La pieza de hoy es una pieza fundamental, es una legislación que nos va a permitir que paulatinamente las policías vayan incorporando el uso de cámaras corporales con un sustento legal que las va a hacer obligatorias y que va a significar que tanto los policías van a estar protegidos de acusaciones infundadas como los ciudadanos y las ciudadanas de actuaciones abusivas. Esto es fundamental porque lo que significa es que avanzamos en confianza pública, avanzamos en fortalecimiento y modernización de las policías. El proyecto de ley se hace cargo de muchas experiencias que ha habido en el pasado, intentos de avanzar en esta dirección que no han sido fructíferos y le da un sustento legal en primer lugar para asegurar que la ciudadanía pueda contar con que ciertos procedimientos que son los más delicados de las policías se hagan con un registro adecuado. Pero no solo con un registro, sino que ese registro se almacene y esté disponible tiempo suficiente para que se pueda ocupar en potenciales investigaciones que se puedan generar a partir de un procedimiento policial. Al mismo tiempo, este proyecto de ley asume que el estándar debiera ser con el tiempo que el conjunto de todas las actuaciones policiales pueda registrarse. Pero vamos a hacerlo gradualmente partiendo con aquellos servicios que son más indispensables. Ciertamente, las fuerzas especiales, las fuerzas COP de carabineros que según la ley van a estar en todo momento obligadas al uso de este tipo de instrumentos. Pero además, a través de una normativa que va a ir dictando el Ministerio del Interior, se van a ir incluyendo otras, digamos, unidades, tanto de carabineros como de la PDI. En una primera instancia, para el primer año, tenemos previsto un presupuesto de 7.500 millones para estos dispositivos y para los servicios también de transmisión y almacenamiento. Ahora, como bien decía la Ministra, la ley que hoy se promulga es parte de una robusta agenda de seguridad que ha sido priorizada, en donde todos los proyectos que fueron comprometidos han sido ingresados. Y de ellos ya hemos aprobado 19 de los 31 y vamos a terminar el año con cerca de 24, si no me equivoco, si todo sale bien. Y vamos a ya, con lo que promulgamos hoy, estamos completando 45 iniciativas de seguridad aprobadas en menos de dos años de gobierno. Este es un esfuerzo que es profundo, que es integral, que no tiene precedentes, que incluye además una cuestión que no es de iniciativa legal propiamente tal, más allá de que se sancionan el presupuesto, pero que es el aumento de los recursos a las instituciones de seguridad, en particular a Carabineros, de manera significativa, la renovación del parque vehicular, de sus propias herramientas de seguridad, lo que decía Carolina de su propio armamento, que es tremendamente importante. Entonces, hay quienes a veces dicen, acá no se está haciendo nada, eso no es cierto. Yo les digo, abierta, eso es falso. La sensación de inseguridad en Chile es verdadera. Y tenemos que jugarnos, y yo me la juego todos los días. Y me levanto y me acuesto pensando en, trabajando, no pensando, trabajando en cómo mejoramos esta situación. Y por eso estamos en permanente contacto con nuestras policías, con los parlamentarios, con los organismos de inteligencia. Por eso hemos presentado estos proyectos de ley. Por eso presentamos, por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas, para poner un centro de atención específico en las víctimas en acuerdo con el Congreso. Espero que se transmite rápidamente. Entonces, quiero que sepan, y acá transmitirle a los chilenos y chilenas que acá se están haciendo cosas. Muchas cosas. Y esta batalla la vamos a ganar.